Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno cumplir con ustedes esta cita. Hoy es día jueves y vamos a seguir haciendo nuestros en vivos. Esta semana hemos tenido invitadas muy, muy especiales. Pero es que esas chicas son cumplidas. Miren, están ahí conectadas. Ya les voy a enviar la invitación para conectar. Entonces, que estén ahí. Esta semana hemos tenido a las participantes, a las chicas que están participando en Miss Colombia Belleza Turística 2021. Entonces, vamos a saludar, miren, a la Miss Bogotá, a la chica de Bogotá. Miss Bogotá, qué rico que esté ahí conectada. Y pues si quieres, porque está saliendo cortadita la frente. No sé ahí cómo vayas a... Ahí vas a acomodar. Tranquila que los primeros minutos mientras uno acomoda la cámara. Yo porque ya más o menos le tengo el tiro, mija, pero el resto no. Y estamos esperando a... Ah, ya llegó Laura Antíbar. Vamos a enviarle la invitación y ya saludamos oficialmente a nuestra otra invitada. Qué rico que estén ahí conectados. Ayer me escribieron mucho de... Bueno, que no me sale Laura. Vamos a ver. Vamos a enviarle la invitación para que entonces ella se conecte y poder charlar. Ayer me preguntaban que por qué... No, mire, es que a mí siempre me gusta la parte de atrás. Ustedes ven ahí. Ahí está mi Virgen de Guadalupe. Me encanta. Y ella siempre me está ahí acompañando. Entonces, eso es lo que brilla detrás mío. Me decía, ¿qué es lo que tiene? Que casi siempre salía y que no lo alcanzamos a ver. Pero bueno, ahora sí vamos a saludar primero. Vamos a saludar primero a la que llegó primero. Ya ahorita ya saludamos a esto. Pero vamos a saludar a Juliet... Ay, es que ese nombre es lo más de chistoso. Estas chicas cada día les colocan nombres Julieta Tiana Cortés Jiménez. ¿Sí o no, Julieta? Sí, correcto. Miss Bogotá. Y de una vez aprovechemos y saludemos a Laura Melisa Antibar Silva. Ahorita ustedes mismas me dicen cómo es completo. O ahorita que salude, pues nos dicen verdaderamente nombres completos y apellidos completos. Ok. Entonces, saludemos a Bogotá. Bogotá, saluda a los seguidores de Entre Notas y Más. Hola, Chuchu. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo estar aquí contigo. También vengo nerviosa como las demás niñas. Pero, pero, si ya han visto... Pero, pero, ¿cómo me ha... A ver, Julieta, ¿cómo me va a salir usted con ese cuento si ya han visto los en vivos? No, mentira. Era una chanza para romper el hielo y estar en plena confianza contigo. Pero, así es que es, mija. Así es como se coge el toro, por los cachos. Claro que sí. Y bueno, saludemos a Laura Melisa. Ese nombre me encanta. ¿Saben por qué? Laura, se lo voy a decir. Porque es que había una serie en televisión que veíamos todos los colombianos. Que era, era los Ingals, la familia Ingals. Y las dos protagonistas, Laura, se llamaba Laura y la otra Melisa. Y entonces dije, ¿será por eso que le colocaron a Laura Melisa Antíbar Silva? Bueno, buenas tardes para todos y para ti, Chuchu, y para mi compañera, y para las personas que se conectan a este en vivo. No sé, pues, mi abuelito por parte de mamá me puso Laura. Y, ah, y Melisa también porque es por una diosa. Ellos me dicen que fue por una diosa. Ah, mire, qué bueno. Pero bueno, yo me acordé de Laura Melisa por las dos protagonistas de los Ingals. Pero qué rico que estén ahí conectadas y que estén en nuestro en vivo, que la gente las apoye, que opinen. Y, pues, ellos también les pueden preguntar. Porque es que ayer me decían, es que le hicimos muchas preguntas. Pues, es que si nos ponemos a hacer todas las preguntas que ustedes les hacen ahí en los en vivos, pues, nos enredamos un poquito más. Mi Laura, me están diciendo que si quieres se acerques más a la cámara, que te ves allá muy lejos y que se ve más techo que cara. Y la gente quiere ver esos rostros. Esos rostros regios que van a poder ver los cuerpos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Entonces, para que estén ahí acompañándolas, ellas ahora les van a contar en dónde es el evento, a qué horas es, cuánto cuesta, y todo esto que tiene que ver. Pero, bueno, que sea San Andrés Providencia. Tiene cinco nombres la representante de San Andrés, la chica de San Andrés. Gracias, Fábor, por lo de bellas. Yo me incluyo, porque yo soy bella persona. Muchísimas gracias. Entonces, San Andrés, hábleme de a quiénes está representando usted. Ya leí la pista. Es que ese tren cortó, qué pena contigo. Ese es el viejo truco, se entrecortó para poder arreglar la respuesta. Hábleme a qué está representando usted. No, no, no. ¿Nos estás escuchando? Sí, señor. Ya te escuché. Exacto, porque si están a través de Wi-Fi, se les va a entrecortar. Tienen que dejar los datos. Si ponen Wi-Fi, se entrecorta la conversación o se les congela la conversación. Tienen que utilizar los datos normales. No van a gastar muchos datos porque es un en vivo, entonces no tienen complicación. Pero bueno, ya ahora sí, háblenos a quién está representando. Bueno, mi nombre es Laura Melisa Antibar Silva, como lo nombró Chichú al presentarme. Yo represento al Departamento de San Andrés Islas y Providencia en el concurso Colombia Belleza Turística. Y entonces, ¿qué pasó con los Tres Cayos? ¿Qué pasó con Santa Catalina? Bueno, para nadie es un secreto que el año pasado, el 16 de noviembre del 2020, ocurrió un huracán que se llamaba Iota, el cual arrasó con Santa Catalina y Providencia. Esas fueron las dos islas más afectadas por ese desastre natural. Bueno, ¿qué hizo la isla? De esas islas como Santa Catalina y Providencia, las pasaron a San Andrés Islas, que fue como donde no hubo tanta afectación. Pero como había tanta población, no pudieron ayudar a todos los habitantes de allí. Bueno, pero ella está representando a San Andrés y Providencia, Santa Catalina y los Tres Cayos. O sea, porque existen, como lugares existen y la gente, los colombianos amamos mucho a San Andrés y debemos defenderlo. Aunque les cuento, ya acabas de anunciar hoy, precisamente, eso es noticia, que ya va a iniciarse el proceso por la división de las tierras, por los límites. Y Nicaragua está reclamando nuevamente esas tierras para ellos. Ojalá Nicaragua se quede dueña de esas tierras para que le demuestre a Colombia y a nuestra narco democracia que hay que voltear los ojos. Llevan más de seis meses sin hacer ninguna recuperación. La gente sigue viviendo una situación muy terrible. La gente, el hambre que están pasando la gente en San Andrés es bien difícil. En Los Cayos, más que todo, en Santa Catalina, en Providencia, la gente está muy, pero muy mal. Y somos colombianos y nos gastamos la plata aquí en avioncitos y en taparle al expresidente todo. Y ponemos todo, pero simple y llanamente, a los que les tenemos que ayudar, no los ayudamos. Entonces, la gente de San Andrés, ojalá el fallo sea a favor de Nicaragua y les demostremos que ellos sí le van a poner, van a estar ahí pendientes de toda esta zona que es hermosísima, hermosísima, hermosísima. Pero bueno, de eso no vinimos a hablar. Vinimos a hablar del Distrito Capital. Bueno, hablemos. Miss Bogotá, cuénteme a quién está representando. Bueno, Chucho, yo represento a la hermosa ciudad y capital de Colombia, Bogotá Distrito Capital, en el Miss Colombia Belleza Turística. Bueno, ¿por qué volvimos a ser Distrito Capital y por qué habíamos dicho antes que era Santa Fe, Bogotá, y después Bogotá, y volvimos otra vez a ser Distrito Capital? Bueno, el Distrito Capital fue porque ahorita hay una pelea muy grande, pues no pelea, pero nos quieren quitar la capital, quieren pasarla a otra ciudad, que al inicio de todo el tiempo de conquista fue la principal, o la primera ciudad que tomó la capital de Colombia. Entonces, hoy hacemos énfasis en que Bogotá es el Distrito Capital, la principal ciudad de Colombia. La redondió, mija. Yo les he dicho, cuando no sepa la respuesta, no la diga. Diga, no sé. Así de fácil. El Distrito Capital porque es el epicentro del país y es donde están todas las entidades, todos los organismos, la economía y todo se distribuye desde la ciudad capital, Distrito Capital. O sea, como el epicentro de todo es Bogotá. Es por eso que se llama Distrito Capital. Cuando fue creada, cuando fue fundada, fue fundada como Santa Fe de Bogotá y por eso tuvimos un tiempo que Santa Fe de Bogotá y que se volvió realmente a Bogotá porque la gente quería y ama a Bogotá. ¿Sí ve? Hay que aprender un poquito de historia. Bogotá tiene cosas muy, muy, muy bonitas. Pero bueno, hablemos de qué he aprendido, porque me imagino que ninguna de las dos, ni la ninguna, ella no es de San Andrés y la otra es de Bogotá, pero no conoce mucho a Bogotá. O sea, cuéntenme esas historias. ¿Cuál de las dos primero? La que quiera, porque si no, ayer me decían, es que usted le preguntó más a la una que a la otra. Yo decía, contéstela una, tú, no sé todo. La gente, uno como, uno trata de ser equilibrado. Entonces la gente me escribió, me dijo, no, pero es que usted le preguntaba más a la una que a la otra y la otra estaba toda asustada. No, bueno. El proceso, yo no tenía en mi vida planeado llegar a participar en un concurso. Años anteriores, yo estuve en una agencia que se llamaba Colombia Models. No sé si Wilson la alcanzó a escuchar. ¿Cuál preciosa? No la escuché. Colombia Models. Bueno, ahí estuve, ahí estuve un año, pausé, pausé ese medio y entré a hacer otras, a experimentar nuevas cosas. En el transcurso de ese tiempo, mi familia y mis amigos me decían, como no, tú tienes el porte para participar en un concurso, ¿por qué no estás en ese medio? ¿por qué no lo haces? Pero nunca me metí de lleno y planearlo a hacer. Entonces, el año pasado llegó, yo ni vi, o sea, yo ni estaba pendiente de eso. Fue mi mamá la que me dijo, ay, mira, ¿por qué no participas? Y yo como, con el miedo que todas tenemos al dar un paso y al ingresar a algo, yo era como, no, Dios, ¿será que sí? ¿será que no? Y lo pensé mucho hasta que dije, de pronto es una oportunidad, una experiencia nueva para mi vida en donde voy a aprender muchas cosas. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. Me presenté al casting que fue presencial, el cual allá nos tomaron un registro fotográfico. Y luego, después de ese tiempo, hubo otro casting, donde los organizadores miraban como los rasgos físicos que tú tienes y los comparaban con algunas chicas, digamos, de mi departamento de San Andrés. Entonces, ellos se pusieron a evaluar, no, si tú tienes esto para que lo puedas representar, tienes aquello, ¿te gustaría representar San Andrés Islas? Y yo, feliz, yo dije, es una oportunidad porque es Colombia, yo soy colombiana, entonces, ¿cómo no me va a dar felicidad poder representar algo tan hermoso que es San Andrés Islas? Y así fue mi historia como llegué al concurso. Ah, pero chévere, mire, rico. Hay que tener una cosa muy clara. En Colombia no tenemos un prototipo físico de las regiones. Nunca se ha logrado, o sea, uno no puede decir, por este físico las personas son, porque a veces hasta uno confunde la gente de la costa atlántica con la gente de la costa pacífica y no se parece de nada, se pega a uno unas pifiadas, o le dicen a uno, por ejemplo, a mí me dicen que yo soy tolimense y que tengo pura cara de tolimense. Entonces, cuando hablo, dicen, ah, no, usted es como santandereano y tiene prototipo de santandereano y además amo Ucaramanga y resulta que yo soy de Medellín. ¿Sí ven? Entonces, en Colombia no existe la genética física de un departamento, no existe, no existe. O sea, hay mujeres, ojiverdes, altísimas, rubias, y todo el mundo cree que son del interior, ni tampoco son de la costa. Y en la costa supongo que son costeñas, morochitas, divinas, así, acuerpadas y todo, y casi todas las reinas que las representan son blancas, ojiverdes. ¿Sí se han dado cuenta de esos detalles? Sí, señor. No, pero o sea, me refiero que en ese concurso lo hicieron, porque como tú sabes, no, ninguna es del departamento que estamos representando. Entonces, ellos tuvieron que tener alguna base para, pues, ¿sí? Exacto. No, y es que aquí se está buscando. Más no, porque sí está un estereotipo, ¿no? Claro que no, cualquier mujer puede representar a Colombia, cualquier mujer puede representar el departamento. Exacto, y eso es lo bueno del concurso de Miss Colombia Belleza Turística, es que está buscando una embajadora para que hable, para que promocione a Colombia. Entonces, no va a decir, no, es que la chica, ta, ta. Es más, la actual Miss Colombia Belleza Turística es venezolana, entonces, démonos cuenta que ahí, o sea, apriman la parte turística, la parte formativa, la parte de que hay que promocionar el turismo, que eso es bien importante. Pero bueno, ahora, entonces, la señorita Miss Bogotá, cuéntenos cómo fue ese pastel, cómo prepararon ese pastel para que usted representara el Distrito Capital. Mira que mi historia también es bastante curiosa. Yo me presenté para el primer casting de la primera edición y iba a representar al departamento de Cundinamarca, pero por cuestiones terceras y personales, no pude continuar, y sin embargo, yo continuaba decidida a ser parte de este concurso, porque es un concurso que está rompiendo todos los estereotipos y que además da un valor muy grande a la mujer. Entonces, yo me quedé con las ganas de participar, de ser parte de este grupo de mujeres que lo conforman, y seguí en el trabajo. Y justamente en esta segunda edición, cuando ellos hicieron todo el tema del casting, yo estaba trabajando con planes de irme a otra ciudad a trabajar y dije, guau, otra vez voy a tener que decir no y postergar. Y habían elegido a otra chica para representar a Bogotá, pero por obras de Dios y por cosas del destino, ella renunció y como estaba mi candidatura, por decirlo de esa manera, ellos me tuvieron en cuenta y aquí estoy, feliz porque por fin pude. Yo dije, no era la segunda, si no es la segunda, es en la tercera, y si no es en la tercera, es en la cuarta, pero tengo que estar ahí. Ah, bueno, por ahí dicen, y yo les dije ese refrán que Díaz, a la que le van a dar, le guardan. O al que le van a dar, le guardan. Y como dice, lo que está para uno, aunque uno se quite, a uno le llega. Ustedes están utilizando, chicas, cinco palabras que me llaman mucho la atención y que les he escuchado y que yo digo, bueno, es que hay que ser coherentes en el utilizar esas palabras, el saber la proyección de cada una de estas palabras. Y uno cuando se apropia de ciertas palabras debe saber por qué las usa. Yo quiero, voy a, no vamos a escoger cinco, sino cuatro palabras y cada una de ustedes me digan por qué lo dicen, por qué las utilizan y en dónde las encajan. Y empecemos por Bogotá y explíqueme, y la acaba de utilizar, qué es eso de que los estereotipos, qué es el estereotipo, por qué, cuáles son los estereotipos de la mujer. Bueno, yo siempre he visto desde pequeña que a la mujer siempre se le decía que debía tener las medidas perfectas, que debía ser la más intelectual, la más inteligente, la número uno en todo. Romper con los estereotipos es quitar esa mentalidad de un cuerpo perfecto, de que las mujeres que no están enfocadas en el reinado nunca pueden participar. O sea, como el que dice zapato es su zapato, no puede hacer otra cosa. Entonces, romper esas barreras, dar la oportunidad de que todas sean capaces de hacer algo diferente, quizás sin experiencia, pero que se den esa oportunidad de ver que sí son capaces. Bueno, o sea, aquí lo que hay que aprender y hay que enseñarle a la sociedad es que hay que cambiar esos modelos, esos patrones de actuar, de pensar y de sentir. No es hablar de estereotipos porque cada sociedad tiene sus estereotipos y es del ser individual crear esos estereotipos. O sea, yo, un ejemplo, yo digo, no, yo me considero el más el más atractivo, el más inteligente. No. O sea, todas las personas somos iguales. Entonces, no todos somos altos, no todos son bajitos, no todas son bellas, no todas son divinas, no todas son hermosas. Entonces, es la propia mujer la que empieza a crear esos estereotipos. O sea, ellas son las mismas las que se meten en esas conductas para que las demás las juzguen. Si usted es gorda, bajita, pelitorcida, fea, pero se considera divina, es su conducta y es su forma de verse y la sociedad la va a ver como tal. Entonces, cortemos esos esquemas y corten esos esquemas de seguir lo que la sociedad dice, ¿no? Es seguir adelante, es sentirse en ustedes, con la gran oportunidad simple y llanamente todos aprendemos y es rico. A mí me encanta enseñarle a las chicas, me jacto de que las chicas que les doy fogeo periodístico les va muy bien, muy bien y gracias por esas frases que me escriben. No, yo no soy, simple y llanamente trato de aportarle y cortar eso. Que uno, por ejemplo, dice, es que las mujeres son hermosas. No, para no decir que todas las mujeres son hermosas tiene que saber conceptos de belleza y hay cinco conceptos de belleza y yo se los dicté a ustedes en un taller. Una cosa es ser una mujer bonita, una mujer linda, una mujer bella, una mujer espectacular y una mujer hermosa. Las únicas que son hermosas, hermosas, son las grandes vedettes y ni siquiera son reinas. Son las grandes divas del espectáculo. Esas son mujeres hermosas. En la belleza conceptual no existen las mujeres hermosas. ¿Sí? Entonces, mire, cuando ustedes van a los concursos internacionales jamás va a escuchar la palabra hermosas. Nunca. Porque en la belleza femenina no existe la palabra hermosa porque es el to, el to de la belleza. ¿Qué interesante? Aprendimos algo, no sabíamos, no teníamos la idea. Esto lo hablamos en un taller, chicas. Si no le prestaron la atención a la palabra. Por eso, cuando usted le dice, cuando, cuando, cuando una, cuando usted no ha escuchado esa frase que le dicen, ay, que o chusca. ¿Saben qué significa chusca? Linda. Chusca es una, una fea arreglada. Ustedes aprenden, yo aprendo. Claro. Y uno es, ay, gracias. Quedaste chusca, ay, Y usted dice, ay, gracias. Es una fea mala arreglada. Es una fea arreglada. Ay, yo soy una fea mala arreglada. No, no, no. Mire que, que es que, es que lo hablábamos en anteriores en vivos, el, el, la belleza, es subjetiva. O sea, cada, cada persona mira como quiera ver el concepto de belleza. ¿Sí? Dice, no estoy de acuerdo. Espérame, pero parece chévere. Esto que opinen, me interesa. Dice, no estoy de acuerdo con lo que está, está diciendo. Porque, él está diciendo, siento que está siendo actualmente machista con esos comentarios. No me parece que de talleres y las enseñan a las mujeres que asisten a que, a que no son hermosas. Soy honesto, soy honesto. O sea, qué pena con usted tener que refutar. Exactamente, ella no entendió. Le estoy enseñando a la mujer a que, a que no busque la aprobación de nadie para sentirse bonita, linda, preciosa, espectacular. porque es que la belleza es subjetiva. La belleza, por ejemplo, a mí me puede encantar X chica, pero a otro le encanta otra y a otro le encanta otra. Por eso, es que, lo que les está diciendo, si es cuando uno no escucha completamente la conversación, les está diciendo a usted, y se los he dicho en estos en vivos, es, no esperen la aprobación de nadie. Ustedes son unas berracas y es que el simple hecho de que, y se los he dicho en todos los talleres, si usted en 30, en 30 millones de mujeres que hay en Colombia, usted está en este momento ostentando esa banda, es usted, usted está sobre cualquiera de ellos, sobre cualquiera de ellas. Usted siéntase orgullosa, así sea, gorda, flaca, bajita, grande, chiquita, a mi amor, le puso la pata a la que fuera o al que fuera, pero ahí está. Y yo siempre se lo he dicho a ustedes, o sea, cuando usted se quiere usted solita, cuando usted se ama usted misma, usted se entiende y usted se siente feliz, y si uno es feliz en el interior, eso es lo que le vendía a los demás. Pero qué rico, por eso lo leí, porque es chévere que la gente, mira, están diciendo, no entendió, no es que no haya entendido, lo que pasa es que si no escuchamos la conversación, escuchamos partes y pasa, suele pasar eso. Entendemos cositas que no, que están fuera, pero no, aquí además, ellas saben que yo les, yo soy, se asustan conmigo y terminamos riendonos los unos de los otros, o miento. Sí, y aprendemos, tendría mucho que aprender. Pero mira, y tú te metes a un diccionario a buscar el significado de las palabras y uno dice, cada uno en cuenta y entonces dice uno, sí soy bonito, sí soy hermoso, o sea, se siente uno feliz con uno, con uno. No, yo se los he dicho y si miran los envigos que hemos hecho estos tres días, ya hoy es el cuarto día, yo les he dicho, créanse las más espectaculares cada una de ustedes, la más divina cada una de ustedes. ¿Por qué? Porque es que si usted, usted puede sentirse la más preciosa y entonces, si usted tiene esas falencias de autoestima, ¿qué sucede? Eso, bellas. ¿Sí ven? Bellas. Si a mí me dicen, estas mujeres son bellas, digo, claro, todas son bellas. Todas. ¿Sí? ¿Sí? Y las estoy respetando. Mira, lo que yo te decía con la palabra chusca, y la gente se dice, ay, ¿cómo que chusca? Y entonces, cuando uno sale, uno suelta la risa. ¿Sí? Sí. Entonces, entonces, entonces ustedes son, y yo siempre utilizo, no usen esa palabra empoderadas porque yo lo vuelvo y lo repito, desde hace siglos, desde hace siglos, las mujeres son las abanderadas. Si las mujeres no están en un hogar, el hogar no prospera, en el hogar no hay comida, en el hogar no hay aseo, o sea, las mujeres son las que mandan la parada en todo. Tener líderes. En todos los aspectos, en la economía, si una mujer, usted le dice, hay 500 pesos para nacer, para cocinar, hay 500, con 500 pesos le hace usted el mega almuerzo, y hay 100 pesos, con los 100 pesos le hace. Póngalo a uno en la cocina, a ver si uno es capaz con 100 pesos hacer un almuerzo. No. Entonces es lo que yo siempre le he dicho a todas las chicas que tengo oportunidad de tratar y de transmitirles, no de enseñarles, de transmitirles información, es eso. Cómanse en ustedes mismos el cuento, quieras en ustedes, y nunca, nunca busquen la aprobación de los demás. ¿Por qué? Porque cada ser humano es individual, en Argentina otro significado es la palabra chusca, no, pues si yo le dijera lo que significa chusca en Chile, ya me estaban insultando. No sacan del envío. No, me bloquean en Instagram. Me gusta. Pero bueno, chicas, aquí es para que la gente conozca un poco más de ustedes, y yo ya chefe carreta y aprovecho pues porque hay gente que pronto, eso sí no me gusta, que la gente no entienda las cosas. Entonces cuando sucede ese tipo de cosas sí me gusta aclararlas, porque es mejor que todos aprendamos. Y además esto queda en un en vivo ahí grabado y van a decir, pues este por qué está siendo machista. Además ustedes, ustedes más que ya, ustedes que han trabajado conmigo saben que soy cero machista. Odio, odio los prototipos de los machos y los hago quedar como un cuero, los he hecho quedar como un cuero, ¿sí o no? Porque es eso. Obvio. Sí, es total. No, las mujeres. Lo que caracteriza a Chuchu es la sinceridad. Y no, y si uno no ama a una mujer, pues uno viene de una mujer. Mire, ¿quién depende de la vida de uno? De una virgen. Entonces, ese es el verdadero amor. Pero bueno, chicas, hablemos un poco de ustedes, porque estamos echando mucha carreta y se nos está corriendo el tiempo. San Andrés, ¿por qué usted cree que puede hacer una buena labor como Miss Colombia Belleza Turística? ¿Por qué creo? Porque creo en mi seguridad y en mí misma, porque soy muy disciplinada y me gusta lo que hago y cuando me propongo algo, lo logro. Entonces, me encantaría ser la próxima Miss Colombia Belleza Turística y mostrarle a Colombia e internacionalmente lo que pueden conocer de este hermoso país, las culturas, la fauna, la flora, todo lo bonito que tenemos aquí y me gustaría que las demás personas lo vean, porque como en otros países ven que Colombia es solo metiéndonos en lo malo que es narcotráfico, que es prostitución, y no, o sea, están errados, acá encuentran de todo lo que quieran, incluso es uno de los países más ricos en naturaleza, en gastronomía, en economía, aunque no creamos, es muy rico en economía, que digamos el país y el gobierno no sabe aprovecharla y dar oportunidades, pero es un país muy hermoso que quisiera liderar y darle a conocer al mundo. Bueno, Julieta, Tatiana, ¿por qué usted quiere decir en la Miss Colombia Belleza Turística? Bueno, no creo, estoy segura de que soy una mujer capaz que puede representar a Colombia en el Miss Colombia Belleza Turística, porque amo el turismo, porque me encanta la labor social y yo creo que las dos opciones juntas dan a conocer a Colombia de una manera diferente. Además, como decía mi compañera Laura, Colombia es un país muy rico en absolutamente todo, la cuestión es que no se ha sabido aprovechar esa riqueza, entonces la idea es dar a conocer esa riqueza que tiene Colombia y qué bueno que mujeres como nosotras que tenemos esa capacidad de ser una voz, de ser una mujer líder para empoderar y dar a conocer eso, lo podamos hacer a través de este concurso. ¿Sí ve? Oiga, pero ha mejorado muchísimo el encaje cultural, el fluidez verbal. La confianza que tenemos en nosotras mismas nos ayuda a fluir. Mira que me decía mi mamá, si usted practica y ensayas y se pone un libro, no, o sea, usted va a decir lo que dice en el libro y no va a decir lo que usted realmente sabe, entonces confíe en usted y sabes, este concurso nos ha enseñado a todas a confiar en nosotras mismas, por eso tenemos esa fluidez porque no estamos, digamos, creemos en las capacidades que nosotras tenemos y no en lo que las demás personas dicen como, ay, diga esto, ay, estudie lo otro, no, si a ti te sale fluido te va a ir bien, si no confías en tu inteligencia, en lo que tú eres, pues vas a estar ahí como, ay, no sé, ay, no, entonces esa es la idea y eso es lo que nos ha enseñado el concurso, la VETAR. Exacto. Nos ha enseñado mucha seguridad, o en el caso, demasiada seguridad. Es que cuando uno se prepara a quererse sabérselas todas, al mejor panadero se le quema el pan y uno puede averiguar, tener mucha cultura general y averiguar de un lado y averiguar del otro, lo que pasa es que ustedes, yo las doblo a ustedes en edad, pues yo, pues de lógica, en este cerebro debe haber mucha información, pero ustedes no tienen por qué saberse ni la tercera parte de lo que yo me sé, o sea, hay cosas que ustedes me pueden preguntar y yo tengo que decir, no la sé, no sé la respuesta, o sea, eso de lo que están escribiendo y que no son acartonadas, cada una es lo que es, es lo que cada una debe ser y lo que transmite y uno a lenguas se la duele, a uno a lenguas cuando conoce una chica o de una chica o cuando uno está de jurar un concurso, uno sabe cuando la gente tiene esa doble cara o esa doble faz y quieren aparentar lo que no saben y en lo que nunca se han preparado. Hay una frase que dice que la mona aunque se vista de seda, mona se queda. Entonces, ¿y es verdad? No, hay que ser uno, que sí hay que leer, que sí hay que estudiar, lógico, porque es que la cultura general es básica y hay ciertas cosas básicas que uno debe saber, que son bastante, bastante básicas, ¿en qué? Entonces, eso es importante saber. Bueno, Bogotá, chica de Bogotá me va a hacer esta pregunta si se la sabe, si conoce de verdad si ha venido el grado de Bogotá. Tira la pelota, chucha. ¿Cómo se llama el nombre de las avenidas? El nombre de las avenidas. Le va a decir, y usted me dice, se llama de tal forma. No que, entonces, la carrera séptima, ¿cómo se llama la avenida de la carrera séptima? Si te soy sincera, no me sé el nombre correcto, pero sí sé que entre la novena y la décima, esa pequeñita calle se llama estrecha. ¿Se llama qué? La calle estrecha. La calle más estrecha de Bogotá. Ah, pero eso es en la caldera. Ajá. Ajá. Bueno, no, bueno, la carrera séptima, bueno, la Caracas. Tienen apodos, me pregunten los apodos. ¿Cómo? No, mira, cada avenida tiene un nombre, ¿sí? Si no que ya se generalizó a decir, la carrera séptima, ¿sí? Es la carrera séptima, no. La carrera séptima es la avenida Alberto Lleras Camargo. Así como la avenida Jiménez, que es la de Gonzalo Jiménez de Quesada. Exacto, y por eso se llama la Jiménez. ¿Sí? Ok, sí. ¿Sí? La Caracas, a ver, ¿cuál se sabe? Mejor dicho, de las avenidas. Ya te la dije. ¿Cuál? No, de las avenidas, avenidas. ¿Cuál es la avenida Jiménez? Ah, ¿te la dije? Exactamente, la avenida Jiménez. ¿Y la 30? Mira que yo, nombres propios no, no había nacido en ese entonces para conocerlos. Y... Julián me salió general. La 30 es la avenida Ciudad de Quito. Ok, Ok, aquí nos dicen Santiago de León, de Caracas. No, la avenida Carrera 30 es la avenida Ciudad de Quito. Pero esa información es supremamente importante porque les cuento que ayer precisamente estuve hablando con alguien y me dijeron que una chica que ya está en un concurso internacional, en un concurso internacional, esto, le había ido muy mal en la entrevista con el jurado porque le preguntaron eso. Y dije, les voy a preguntar. Le preguntaron a esta chica que cómo se llamaban las dos principales avenidas del distrito capital. Ay, Dios. No, y mira que es algo curioso porque uno haciendo rol, lo colombiano, bogotano, y no sabe. O sea, imagínate que a uno como... Yo me siento como... Dios. Uno se acostumbró a las abreviaciones. Ajá. Entonces, ya la gente se acostumbra a decir Avenida Caracas, Avenida Jiménez, pero si tú le preguntas a muchos, es muy difícil que de pronto alguien conozca la respuesta. Y sabes también por qué pasa eso? Por el Transmilenio, por las estaciones del Transmilenio. Pero ¿por qué les hice las preguntas? Porque mire que el turista les pregunta es por los nombres. Hagan el ejercicio con un turista y verá. El ejercicio les dice, mire, ¿dónde queda la avenida Luis Carlos Galán Sarmiento? ¿Dónde queda la avenida José Hilario López? ¿Dónde queda la avenida Ciudad de Quito? ¿Sí? ¿Dónde queda la Alberto Lleras? O sea, el turista no te llega a ti como nosotros que somos y como ustedes van a ser embajadoras, hay cosas básicas en turismo que hay que conocer. En turismo. Y no es que, aquí no se trata de hacerlas quedar que, ay, que es que no saben que tú eres paquejón reina. No. No. Pues es que una reina también se equivoca. Todas las personas no se equivoca. No. Y vuelvo y les digo, por ahí, por ahí, por ahí me escribió alguien, es que no habían nacido aún. No, mi amor. Cuando, como dice, el que quiere marrones se aguanta. Dice, nunca se ha preguntado qué significa NQS, pero es que ya no de, ay, mire, y es la, y es, NQS, Norte, Quito, Sur. Sí, exactamente, porque es de las, y ese es otro detalle que debe tener muy en cuenta la chica de Bogotá. Esa es la única avenida que cruza toda la ciudad de sur a norte. Es la única. O sea, cruza toda la ciudad. Se inicia en Venecia y termina en la 170. Dios. ¿Ve? Entonces, si ustedes en una entrevista o hablando de Bogotá cuentan esos detalles, quedan como las más. Pero hablemos de San Andrés. Ya hablamos de Bogotá. Ahora la pelota es la palabra. Cuéntenme la anécdota del hoyo soplador de San Andrés. Ay, no. ¿No qué? la sé que tú. ¿Cómo? No, me haces anécdota. ¿No? Soy sincera, no la sé. ¿Para qué me pongo acá a inventar qué? Mira, todos los turistas, todos los que vamos, así seamos de Colombia, de afuera, ya no sopla. Mire, yo leo lo que ellos escriben o lo que ellas escriben. ¿Qué dice? No, la Boyacá cruza, o sea, la avenida Boyacá cruza Bogotá, pero no toda la ciudad. No toda la ciudad. la avenida Boyacá sale desde la calle 13, desde la calle 13 y llega hasta la 146. Bueno, leí creo que es un hueco. entonces, no, ya no sopla. No, lo que pasa es que en San Andrés el agua se mete por debajo de la tierra, ¿sí? Y crea unos vapores, ¿sí? Y se abren unos huecos donde si usted, hay unos sitios en la playa donde usted se para y sale, y sale vapor, entonces usted se para ahí y pues eso erupciona y si usted está y conciencialmente está ahí, pues ese vapor que erupciona lo alza a usted y se le mete por todos los lados. ¿Ya me entendieron? Entonces eso se llama el hoyo soplador, entonces es un espectáculo ver cuando la tierra respira, o sea, busca un espacio y encuentra ese espacio y sale todo ese vapor y es divino ver ese espectáculo, ¿sí? La boñaca empieza en Usle. Mira, bueno, yo no tengo, o sea, no le voy a contradecir, pero eso lo dice el peote. Entonces esa es la historia, así es, la boñaca dice en Usme. Ah, no, pero me están aclarando acá que, mire, chévere que todos, mire, si ve que están investigando, están diciendo, están diciendo que en Usme, en la avenida, en Usme, la avenida se llama Villavicencio y en Pata, en la calle 13 con la avenida Boyacá, mire, si ve, ahí están escribiéndome en esto, que, que de Usme a la 13 con, a la zona de Venecia, esa es la avenida Villavicencio, que empata con la avenida Boyacá. Mire, aprendí eso, yo no lo sabía. Yo tampoco. No lo sabía, esa sí es nueva, pero bueno, ahí todos aprendieron. Se cortaron a ti, Chuchu. Dime. Se cortaron a ti. No, no, ¿qué? No, no, es que están diciendo a Chuchu. No, 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 que me estaban diciendo que la avenida Boyacá empezaba en Usme, dije, bueno, no sabía, pero me están aclarando ahí también que, no, que la avenida que empieza en Usme, que conecta con la Boyacá, es la avenida Villavicencio, que empata con la Boyacá, pero que hasta, desde el túnel, hasta la, hasta Venecia, es la avenida Villavicencio, que no es que sea la Boyacá, Boyacá. Bueno, hoy aprendí eso, hoy aprendí. Chévere. Bueno, hablemos un poco, ¿cómo promocionar San Andrés? ¿Cómo hacer lo que el resto del mundo conozca San Andrés? Si no, no lo quitan, ¿no? Ajá, y ojalá no. Bueno, ¿cómo que conozcan a San Andrés? Los invito a todos a que conozcan a San Andrés porque tiene, tiene una de las mejores playas e islas de Colombia, su gastronomía, su fauna, es algo hermoso que todas las personas, que ojalá tuvieran la oportunidad de ir a conocer, de disfrutar de sus platos típicos, de la isla, del mar de los siete colores, y de las personas están guerreras y luchadoras que habitan allí, porque como muchos sabemos, San Andrés es una isla el cual vive del turismo, y es muy bonito que si nosotros, que si todavía es parte de Colombia, que si nosotros podemos apoyarlo, hacerlo, y es algo bonito y cultural que aprendemos, que pues, como Chuchu dice, yo no sabía de los de soplador, miren todo lo que podemos conocer de allí y muchas cosas más, entonces me encantaría que si tienen la oportunidad lo visitaran, es algo muy hermoso, pues yo no lo conozco, era un plan que tenía este año, y... entonces, entonces, o sea, que no me va a contestar la siguiente pregunta. No, pues ya, tú hazla, y pues puede que yo la sepa si no lo conozco. ¿Se considera raizal? ¿San Andrés Islas? ¿Se considera raizal? ¿Laura Belisa se considera raizal? Sí. ¿Sí? No. No, ¿Por qué? No sabe que es raizal. No. Mira. Raizal, es que si tengo raíces de... ¿No? De departamento o algo. Mira, el que... el... los habitantes de San Andrés son los más regionalistas que pueden existir. Son la gente más, más comprometida con su tierra, con su propia tierra. Y se han formado, además que dominan perfecto el inglés, o sea, ya el idioma es el inglés, es más, se habla muchísimo más inglés que en cualquier otro lugar de América Latina. Y aman su tierra. y así mismo han hecho que estudian y han formado a su gente, a su gente, a su propia gente, a los que nacieron allí. Y el raizal es el que es oriundo, nacido en San Andrés. Ah, no. Yo no soy... No, pero las personas que han ido a San Andrés me han dicho eso, que las personas hacen respetar mucho la isla y la cultura. Entonces, y lo que pues también he visto es que sí, son unas personas que respetan mucho, son muy, dígámoslo así, como nosotros, muy patriotas, dígámoslo así, pero en su isla. Ellos respetan, ellos respetan mucho sus costumbres, son muy unidos, aman su tierra, han creado una historia ellos mismos y es nuestro parador turístico y lo tenemos abandonado. Pero en serio, esa palabra raizal es supremamente importante para ellos. Ellos apoyan a su gente y les interesa que sus gobernantes sean raizales, que la gente que los representa sea raizal, que toda la gente a ellos, o sea, que sean de allá y apoyan y les interesa. Entonces, por eso yo te decía que si eres raizal. No, yo qué, no, no, no lo soy. Bueno, mire, aprendieron otra cosa y se no sabe, no, qué significa, mire, chévere. O sea, cuando usted vaya a San Andrés, pregúntele a la persona usted raizal y si usted le pregunta eso, se convierte en el mejor amigo de la persona. Ok. Porque la persona ama ser raizal, como yo sentirme orgullosa de ser indio. A mí me dicen, este indio me fascina a que me digan que soy indio, porque me considero que soy indio. O sea, para mí es un orgullo porque pues ser periodista, sí, chévere. O ser colombiano, chévere, pero que le digan, oye, usted es un indio colombiano, sí, porque pues, o sea, es un orgullo porque gracias a los indígenas se desarrolló esta sociedad. Entonces, eso es chévere. Ahora, hablemos de este término y me lo explica Julieta, Tatiana, Cortés, Jiménez, Mícer. Bogotá. ¿Por qué no? ¿Por qué a los que están en Bogotá se les dice Rolos? Mira que hay dos dichos que son Rolos y Cachacos. Rolos son los que son hijos de padres bogotanos, pero que pronto nacieron en otro lugar o que vienen de provincia a la ciudad. Cambio Cachaco ya es el original, el bogotano como tal. ¿Quién ha hecho la historia? No duden de lo que ustedes piensan. Es que esa cara de chucho. miren que me están es que yo me río que yo tengo conectado los mensajes y entonces me los escriben al computador y la gente me dice háganles preguntas más corchadoras y le digo no. Esto no es de quién sabe o no quién sabe. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Ese era un programa de televisión que había en Colombia. Mira, Rolos es aquel que ha adquirido las costumbres de los bogotanos. Rolos. Y Cachaco es la persona que fuera de la región bogotana considera al residente al que viene a desarrollar su vida como cachaco. ¿Sí? Entonces en la costa usted le pregunta le dice ah, usted viene en la nevera o sea que usted es cachaco o sea que se viste de corbata que se viste de abrigo que usa sombrero y que usa bastón o paraguas. Eso es ser cachacos. ¿Sí? Lamentablemente y ese es un trabajo que deben tener ustedes en el caso de como embajadora de la misma Bogotá es que la gente conozca ese lenguaje y esa jerga que tenemos que tienen los bogotanos. Yo me considero más bogotano que cualquier otra persona. Amo a Bogotá le debo a Bogotá mi historia profesional mi historia de vida se la debo a Bogotá y me gusta averiguar mucho Bogotá. En varias ocasiones en los talleres yo les contaba de lugares que la gente no conoce y estuve a punto de preguntarle a Juliet el cuento de la puerta falsa pero dije no hoy como que le he hecho muchas preguntas a Juliet y no. Ahorita responde no yo no había nacido. Así me contestaron esa vez no yo no había nacido pues yo soy viejo pero no tanto pero bueno es que miren lo rico chicas de todos estos procesos es uno vivir feliz gozárselo y es lo que ustedes tienen que hacer con estos procesos este concurso es digamos como un peldaño para poder uno hacer parte de sus compromisos de sus metas de sus logros ¿a quién le dicen que hay que aplicarle votos, votos, votos? Doctor Felipe Henao ¿él quién es? ¿a quién le dicen eso? Mira yo tengo 56 años entonces no me va a aplicar votos ¡Ay! La gente se... No a mí me gusta mucho ustedes lo saben Cierra las cejas Chuchu para ver si necesitas el votos o no Dime Haz así Arruga las cejas ¿Cómo las hago? ¿Cómo? Así Así No Oigan Ustedes me están cogiendo de payaso Lo que pasa es que yo sí me río de todo Yo sí me río Dice que nos patrocine el doctor Felipe Dice retoque varios A mí sí me han retocado y harto Yo me pusiera a contar Claro A mí me encanta que me retoquen ¡Uy! Chuchu Eso no ha tocado de ti No No, no, no No Estamos en horario familiar Ay sí Mire Ustedes me están Ustedes me están calentando el pie Estoy una Pero bueno Con el mayor de los gustos Bueno Pero en serio Chicas Yo quiero que ustedes sean honestas y sinceras con ustedes No con No con los demás Sino con ustedes mismas ¿Qué creen que ha sido para ustedes tres momentos donde ustedes digan No vale la pena estar en estos en estos concursos ¿Y por qué? Ok Yo empiezo siendo sincera El primero que yo pensé que no vale la pena estar en un Nadie lo sabe Lo voy a confesar aquí porque Chuchu quiere que hablemos con sinceridad En un momento de mi vida dije ¿Cómo no? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Para qué tanta inversión en esto? Dije ¿Esto en qué me va a servir? Esto no es una carrera profesional Esto no es nada que digamos más adelante yo pueda a algún momento de mi vida porque estaba pasando por situaciones difíciles incluso iba a dejar el concurso estaba pensando en dejar el concurso primero por cuestión económica para nadie es un secreto que en la vida nada es gratis y debe uno de luchar e invertir para más adelante ver los frutos Entonces dije ¿Cómo no? Hasta aquí llego no doy más por lo económico Entonces pero después me puse a reflexionar y dije ¿De esto se trata la vida? La vida no todo es color de rosa no todo es que porque tú en tus redes publicas algo entonces tienes la plata y eso no se trata de tú luchar de salir adelante y de ver que en cualquier momento de la vida se van a presentar problemas difíciles y ahí está si tú lo sabes llevar o te quedas ahí eso es como un barco si te hundas con el barco o progresas o sales de ahí entonces yo dije y mi familia siempre me ha enseñado que si tú empiezas algo debe terminarlo porque entonces o si no tu vida va a ser ay hoy sí me gustó mañana no me gustó hoy lo dejo y así y pues de eso no se trata al igual el concurso me ha enseñado a luchar ya que los sueños sí se pueden hacer realidad aunque sean difíciles se pueden hacer realidad entonces pues sí en un momento de mi vida sí lo quise dejar Bogotá ok yo te voy a contar un poco de la experiencia y fue cuando yo me lancé a la primera edición y fueron los comentarios y la falta de apoyo eso para mí fue un desmotivante muy grande en el cual yo tuve que trabajar y en el cual yo tuve que tomar esa fuerza esa valentía propia de amor propio y por eso con más ganas decidí lanzarme a esta segunda edición y como yo te decía si no era la segunda era la tercera porque es algo que a mí me gusta y que a mí me hace feliz entonces fue un trabajo de decir no voy a aceptar comentarios externos y así no tenga apoyo pues voy a hacer esto porque a mí realmente me hace feliz ese es como un primer factor por cual renuncié en la primera edición y el cual me dio muchísimo apoyo para ahorita estar en esta segunda edición en esta segunda edición obviamente un factor es el económico como decía Laura no todo es gratis pero cuando uno tiene la voluntad y cuando uno tiene ese amor para hacer las cosas las cosas se van dando entonces hay días en los que uno como que yo digo wow no tengo hoy para un maquillador quizás entonces ¿qué hago? aprendo aprendo me maquillo yo pero no es una piedra para detenerme sino un obstáculo que me ayuda a aprender a ser capaz de hacer otras cosas y de continuar eso está muy bien me parece interesante además que están demostrándose a sí mismas lo que yo les mire que ustedes mismas me están dando la razón y es un proceso del aprendizaje uno no debe buscar la aprobación de nadie para hacer lo que si uno sabe hacer las cosas trátenlas de hacer bien y profesionalmente para que no tenga que estar buscando la aprobación de nadie chicas ¿cuándo es que es el desfile de fantasía y de traje de baño ¿dónde va a ser? ¿dónde va a ser? ¿a qué hora va a ser? y si están vendiendo boletas ¿dónde se las compren a ustedes? ¿cómo es todo el borolón? bueno el desfile de fantasía y traje de baño será este sábado a las 5 de la tarde en el hotel ay Tati dices el nombre del hotel es que no lo tengo muy claro sí en el hábitat es en la calle 26 en la avenida si estamos vendiendo boletas la entrada tiene un valor de 30 mil pesos para las personas que quieran ir acompañarlos va a ser algo mágico en donde podrán conocernos a cada una de nosotras y podrán ver el hermoso cuerpo que tienen todas las candidatas de este concurso y los trajes de fantasía que cada una estuvimos dispuestas a hacerlo y a a mostrárselo a ustedes bueno Sara ¿de qué va a ser su traje fantasía? ay no lo voy a decir si lo digo aquí se dañó entonces la sorpresa no porque no me lo va a describir me va a decir el tocado de esas citas un concepto rápido un concepto rápido va a ser algo muy sutil lleno de brillo y tiene algo representativo a mi departamento entonces no se lo pueden perder va a ser algo muy va a traer una palmera yo soy súper alta si tú me conoces yo soy altísima imagínense con una palmera por eso ese sería ese sería el mega como dice mi mi Zulma Rey el mocular mi amor la palmera la palmera por eso lo dije por eso lo dije bueno Bogotá mi traje es un traje muy hermoso que diseñó alguien que admiro y representa lo que yo te estaba comentando representa mucha valentía representa mucha fuerza que es algo que tiene la hermosa ciudad de Bogotá y es eso que todos los bogotanos siempre somos fuertes dedicados y valientes eso representa mi traje bueno chicas me reí nos reímos nos lo gozamos están diciendo que la palmera con todo y cocos a mí me encantan los super cocos que compro en San Andrés son deliciosos yo creo que nunca me he comido unos super cocos tan ricos yo los he probado en la Jiménez yo creo que es algo parecido exactamente exactamente les voy a extender una invitación mañana mañana vamos a cerrar esta semana con las candidatas de Miss Colombia a belleza turística vamos a tener a Yuri Rey que es la Miss Quindío y vamos a tener a Nathalie Vadillo que es Miss Tolima vamos a ver si nos cumplen la cita mañana a las 5 de la tarde para que hablemos para que charlemos sigan a estas chicas en sus redes ahora apenas nos subamos nosotros a nuestro Instagram de arroba entre notas ustedes nos pueden seguir ahí y opinen comenten lo que ustedes quieran los aportes que quieran darle los mensajes de apoyo y de aliento a estas chicas es fundamental que lo hagan para ustedes para que ellas se sientan que están siendo respaldadas y también en nuestro canal de YouTube arroba entre notas y más ahí pueden suscribirse completamente gratis y miran los envíos chicas cada una en 30 segundos cada una su mensaje de despedida bueno muchas gracias a todas las personas por su apoyo por conectarse en este hermoso en vivo donde pudimos aprender ustedes de nosotras y nosotros de ustedes achuchú muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de darnos a conocer de que las personas sepan quiénes somos nosotras gracias a todos Dios les bendiga mira mira que les voy a contar ayer precisamente una chica de Alemania vio el en vivo y dijo mira siempre soñé en conocer un sitio que se viera los siete colores lugar turístico y me dijo y lo escribió ahí tengo el mensaje dijo y ustedes hablaron de 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 un lugar en el meta voy a ir única exclusivamente porque ustedes estuvieron hablando de ese lugar me pareció espectacular me metí a internet lo miré y me enamoré voy a Colombia porque ustedes hablaron de ese lugar dije mira que chévere que están haciendo turismo que están haciendo lo que es dice muy bella las dos colegas chuchú mañana nos vemos en el pared al paredón esa es Natalia Badillo mañana ella sí le voy a dar duro porque ella es colega y es y historiada en siete plazas ella sabe ella sí que se prepare con toda la artillería chicas muchísimas gracias Miss Bogotá su despedida chuchú muchas gracias por la invitación a todas las personas que nos vieron gracias por acompañarnos en este ratito por conocernos no olviden que los esperamos este sábado que el apoyo de ustedes es fundamental para que Colombia se dé a conocer internacionalmente en el turismo y nosotras queremos apoyar en eso bueno y a los que me están escribiendo que me quieren conocer allá nos vamos a ver en el evento voy a ver si tengo otro compromiso de familia pero voy a tratar de correr para llegar a tiempo y acompañarlas un ratico en el desfile en traje fantasía y traje baño ¿cuál es primero el de baño o el de fantasía? el de baño primero es si no estoy mal si no estoy mal si es el de baño ah primero es el del desfile en traje uy que miedo que miedo ahí sí ahí sí pues eso me tienen que poner es un tapabocas para no decir nada para que que pasen un resto de tarde muy feliz muchísimas gracias a todos el doctor Felipe Nao que no lo conozco dice que necesito varios retoques no más me dice dónde voy me retoco que yo me doy aprovecha aprovecha chao que pasen un resto de tarde muy feliz mañana cinco de la tarde con Miss Quindío y Miss Tolima adiós les bendito